¡Suscríbete a mis campeones! ¡Milano no es Mila! ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de Noticias Hacemila La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal Y que al Papucho le encanta a Proces para ustedes Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hacemila Por lo cual comencemos con todo este video Y arranquemos con todos los papuchos como siempre dejando ya ese like Por el pedazo de podcast que les traje aquí de Escombitos Que sé que les ha gustado Pero que les he hecho un ojo si no lo han visto Y también antes de ir con el video a gente quería hacer otra aclaración Que la hago siempre Pero por algún motivo la gente como que aún no lo entiende O es público nuevo Y es que gente no corto nada de entrevistado O sea Habito O a quien sea que ha venido al canal en algún momento En momentos que hace pues un discurso Y sobre todo no lo corto Habito queriendo Sino que lo hago por el bien del video Ya que a Habito le gusta mucho pues extenderse Y irse un poco por las ramas Tenemos el tiempo limitado Y por eso prefiero pues cuando ya veo que sale un poco del tema El discurso Intentar entrar yo para volver pues a estar en el curso del video Ya que si al final hablamos sin que yo interrumpa momentos claves de la conversación Para ir a un tema que queremos saber todos Como por ejemplo el tema Pioli, el tema Europa League, el tema Fichajes, el tema Entrenador Pues ahí ya hay que hacerlo Porque así pues se hacen más o menos las cosas Y bueno al final espero que les haya gustado Y bueno vamos con la informadao Tenemos lo que informa el medio de la versión italiana de fútbol Y es que el que va a pintar este Miratalanta será Orsato Y bueno estará también Irratti en el VAR Así que bueno si tiene pinta de partido polémico Lo bueno es que yo ya no me estreso Porque como la serie A como ya he dicho gente Un poco me da igual hasta el punto de que no quedemos fuera de Champions Me parece que está bien Realmente se me ha olvidado el factor Que uno aquí en el canal me lo recordó Que si quedamos segundo vamos a la Supercopa Lo cual es algo muy importante y bueno Pero pues bueno también la verdad que Prefiero ganar la Europa League la verdad Así que veremos si el Milan pues se enfoca sobre todo allí Y no falla Ya que pues sería realmente que no nos acostumbramos este año A ser contundente como en otras temporadas Que eran un poco más pues regular de este año Que pierde puntos como equipos pequeños Vamos con el 11 posible que el Milan pondría mañana contra el Rennes El cual tiene varios cambios como podría ser pues mañana en la portería Florenzi, Gabbia, Kiayer y Teo en la defensa Reinders y Musa sería el medio campo Adelantado Benacer En las bandas Pulis y Chileao Y de delantero estaría Jovic Y bueno esta es una información bastante clara Porque al final también la han colaborado otros medios El tema de que Jovic va a ser el titular De que pues va a estar en la banca El mismo pues Benacer Perdón, pues Loftus Aunque bueno, había un poquito de duda entre Loftus y Benacer Detrás de Jovic Pero al parecer va a ser Benacer Y pues volviendo también a la saga central titular Con Kiayer y Gabbia O al menos la de los últimos tiempos Y bueno, esperemos que vaya bien Y que sobre todo, bueno Vemos que Pio y sale con el 11 titular Ya que pues bueno No quieren dejar ningún tipo de margen A que el Milan pues pueda ser un error muy grande Que es pues que le remonten un 3 a 0 mañana Lo cual pues bueno También creo que Inclusive con el equipo B No debería pasar Pero bueno Prefiero que vayamos con el 11 titular Ya que esta competición Pues hay que ir con todo Y no dejar margen al error Ya que un partido malo te deja fuera Entre el interior también informo Que ya el equipo ha partido para Rennes Y que aparte pues ya ha llegado inclusive El que no va a estar en este partido presente Va a ser Furlani Que está de viaje en negocios Con Cardinale Y se queda también en Milano Escaroni Que hace poco pues Fue también Pues me he metido A la zona más de Red Beard Y no de Elliot Como presidente internacional Y también mañana tendrá Pues una reunión Por el tema del estadio Así que bueno Veremos que Pues bueno Con Ibra y con Moncada Que son los que fueron Pues nos lleven buena fortuna Y que estén ahí Andando en el equipo Sobre todo Ibra A nivel mental Para pues no cometer errores Y a esperar El sorteo Que en teoría se debería dar Si pasamos el día lunes También tenemos algo Súper cringe Gente súper estúpido Súper imbécil Que la verdad Me ha hecho el Milan Y que me hace molestar Sobre todo porque Ya les voy a decir el porqué Y es que bueno No sé si vieron ayer Ese Milan La casa milán Como creo que Burlando Se va haciendo un poco El tiktok De que ah mira Aquí está también Dua Lipa Tom Cruise Y otros famosos Que fueron a la casa milán Pero como que Tapados por esta Maya O como que Sin ver en verdad Quienes son Lo cual a ver O sea no sé si es una burla O algo así Un meme Pero me parece que Creo que es una burla Por lo que me parece Un poco estúpido Y también Cringe Un poco imbécil Por parte de milán Sobre todo por la gente Que generó esto Que será la gente De comunicación Algo así Porque realmente Que gente O sea no estamos Para burlarnos del Inter O de quien sea En lo absoluto O sea estamos Donde estamos Sobre todo aparte Hablando del Inter Gente nos han pasado Por encima En los últimos cinco derbys Van a ganar la liga Han llegado Una final de Champions O sea literalmente Es momento de estar Callados Y comernos con papa Lo mal que lo hemos hecho En los últimos tiempos Por lo cual no sé A quien le gusta el trofeo Redes sociales Es gracioso Y perder los reales La verdad que me parece Una cosa estúpida Por parte de milán Y como yo Están todos los comentarios Diciendo lo mismo Así que Pues creo que es algo Que más o menos La gente piensa Y que el equipo Se tiene que enfocar O al menos El que tira las publicaciones Más en el campo Y menos en Hacer bromas De un famoso Matemore te informa Que Giancarlo Simic Va a ser Pues convocado Por primera vez Con la selección Zerba Con la selección De Emilinko y Savic De otros jugadores Muy buenos También como Jovic Y bueno Veremos que tal va Ya que tiene unos amistosos En marzo Y bueno Para que también veamos El buen nivel Que tiene ya Simic La verdad que para mi Gente es un sin sentido También que Pioli No le haya dado confianza Y ahora que seguramente Este jugador Bueno en algún momento De máxima exigencia En el futuro otra vez O en otro equipo Va a reventarla Y vamos a hacer El típico caso De ay mira Pioli no le dio espacio Cuando tenía No se que Típico como Pues Adriillo O Chua O de Quetelares El típico jugador Que es bueno Que todo lo decimos Y Pioli no lo cree Después lo hace ver Y ya pues Todo a alguno le queda encima Vamos con el muy bueno gente Porque por fin Nuestro Ficayo Ha vuelto a los entrenamientos Con el Milan Ha estado en grupo Y pues también Ha estado Calulu Así que bueno Está ya prácticamente Completa la familia Leavi ven a hacer También están todo ok Así que bueno gente Muy contento Ya que se recupera Pues gran parte del equipo Y creo que No tenemos nadie fuera O al menos Aparte de Povega Que tampoco me parece Que sea lo más importante Pues hablamos de dos titulares O puede ser titulares Como Tomo y Calulu De vuelta Y pues bueno Muy contenta la verdad Para que se mantenga esto Y que mantengamos esto A final de temporada Ya que seguramente Nos puede dar Mucho más rendimiento Y posibilidades de ganar La Europa League Ya que es nuestro objetivo Ahora mismo Porque pues Finalmente No nos queda casi más Nada que jugar Pietro Balsano Informa del tema Circe Que es un Pues él es un fan De Circe Muy Pues importante Muy excitado Como yo Y pues comenta Que es el objetivo Número uno Para el Milan Y para su ataque Y que ya han estado Teniendo contactos Con el entorno Del jugador En dos ocasiones Para un poco ver Como está el terreno Todos están De acuerdo En Que sea el fichaje Perfecto Para el delantero Del Milan Y también tiene La aprobación De su ídolo Ibrahimovic Y más allá del interés En Europa Que tiene muchos equipos Por detrás Joshua le gustaría Quedarse en Italia Es una operación Complicada Pues dice que sí Este periodista Pero más allá De quien sea El entrenador Del Milan Para ese momento En Milan Lo va a intentar Y bueno Me deja muy contento Gente Porque a mí me encanta Creo que el tema Pues decir Se es para mí Lo más indicado Para nuestro juego Y también Si al final Pues más o menos Se quedan los jugadores Que tenemos Creo que es el que Mejor se adapta con ellos Ya que tiene mucha capacidad Asociativa Como con Reinders En el fin de semana A lo antes posible Daniel Longo También informa En su página web Que el Milan Tiene como pues Principal candidato Para Ibra Para Ibra Su pensamiento Es Conte Pero el principal candidato A día de hoy Es Thiago Mota En caso de salida De Pioli Eso informa Pues el medio De cachomecato.com Y bueno Realmente que yo creo Que es una gran posibilidad Esta Yo creo que Ibra Puede ser compatible Con Conte Y lo hemos visto Que son simpáticos Entre ellos Así que para mí Eso puede ser real Pero a lo mejor En Milan Pues bueno El tema económico No le da para eso Y bueno También comentó Sebastián Que la novedad Es que pues bueno Por ahora También Según este periodista El mismo Mota Le ha prometido A Circe Que donde él vaya Pues se lo va a llevar Consigo Así que pues Solamente significa Que también La posibilidad De traer a Mota Aumenta La posibilidad O la confirma Casi De la llegada De Circe Y bueno A ver Yo gente Estoy siguiendo mucho Al Boloña Más bien Hasta Casi como en Milan Porque lo veo casi Que todas las jornadas Pero es que es un equipo Que lo ves Y te divierte Como juega Y también por Circe Y también por Sademaker Y por los mejores También está jugando muy bien Como Ferguson Como también Bueno Todos Es verdad Todos Aunque ahora no creo mucho El nombre de algunos Pues se me olvidan Pero bueno Al final Es un gran equipo Que juega muy bien Y que yo creo que Podría ser Un buen entrenador Y que el problema Para mí Desde Servio O de Thiago Mota Es el tema De que no están probados En equipos grandes Pero bueno Veremos como se desarrolla Falta mucha gente Seguramente que tendremos Respuestas De quien lo será Muy pronto En el futuro Negativos Muy pasados de tono Ni siquiera criticando Sino ya insultando Y yo gente Se lo juro que yo O sea Soy una persona Que está muy dentro Del tema Redes sociales Y es que se lo juro Que nunca he puesto Un comentario negativo A alguien O sea Se lo juro Por mi madre O por lo que sea O sea Viendo como alguien Se toma el tiempo De su vida Para insultar a alguien Por una red social O sea Si al final Algo no te gusta O algo Te cae mal O lo que sea Pues lo ignoras Y ya está O pasas de eso Pero hay gente Que se toma su tiempo Para hacer mensajes Y insultar a la gente O sea Me parece que es algo Sin sentido Y pues esperemos Que algún día Esto pare En la comunidad Del mundo Del fútbol Y también En general De la humanidad También ya es oficial Luka Yogi Se queda fuera De los partidos Del Milan En Serie A Por dos jornadas Por la roja Y pues Digamos que Conducta violenta En contra de Itzo En ese partido Y bueno Me parece que es normal O sea Al final Son más o menos La regla Para cuando son Ese tipo de sanciones Y pues bueno Por eso también Va a ser titular mañana Porque pues Como no lo podemos usar En Serie A Giroud tiene que llegar Con todo Al partido Contra Atalanta Ya que será El único delantero Disponible Así que pues Esperemos que bueno Mañana sea su día Y que también Para pues un poco Alegrarse después De esta amargura Marque unos cuantos goles Contra el Renz También tenemos un rumor De los que Salen de locos Así sin sentidos Y es de Fichajes.net Y que informa que Milan Ha estado siguiendo En los últimos tiempos A Sebastián Simansky Que bueno Realmente no lo conozco Así que veo que juega En Fenerbahce Y que dirá que es polaco Por el nombre Pero bueno Estos son los típicos Rumores de gente Que salen así Porque no sé Un tipo En una redacción Tira un dado O tira no sé Una ruleta Random Y cae un nombre Y dicen que es para el Milan Para generar clics La verdad que me parece Que bueno Son rumores un poco Randoms Pero como siempre Yo aquí los informo Ya que pues es el de ver El punto del canal También tenemos algo Muy interesante Y es el pensamiento Que me gustaría Inclusive traer Otra vez aquí El canal Que ya hemos tenido A Simone Cristau Que es un periodista Del Milan Que también trabaja En la voz Bueno en la voz Con el PIF El fondo de diversión Ya que pues Si van para adelante Pues vamos a ver Cómo se van también cumpliendo El flip El PIF También entraría Como socio del Milan Pero en parte minoritaria Ya que pues después A lo mejor De el OK Definitivo para el estadio Se haría el único Propietario del club Y bueno Yo creo que Esto es interesante Esto lo dijo En Radio Resonera En su podcast En su canal Y bueno Creo que a ver Puede ser Para mí lo que Esperemos que todo pase O sea yo creo que Al final que hay Con esa información Que salió Que para mí Tiene que ser verdad Pues si no No se filtra algo así De que llamó A Zan Para pedirle Unirse al Inter Al estadio Yo creo que también Estamos dándonos cuentas De que no les dan Los números Para hacer el estadio Por lo cual ahí Para mí Se ven más obligados Creo que yo también A meter gente De inversiones Y para mí Que esos son los árabes Así que esperemos Que se pueda dar Y sería para mí Una perfecta conexión Sería un bingo Para los fans de Milán Y pues esperemos Que esto se concrete Y que sobre todo Le sigan los números No dando a Redbeer Para que así obliguen A entrar a los árabes Y que pues realmente Nos den ese empujón Que le han dado Pues el Newcastle Al City Al PSG Y que seguramente Es de las formas Más viables De poder competir A día de hoy En el fútbol europeo También tenemos Las palabras del abogado De Thiago Mota Que comentó Para un medio Y dice que pues PSG, Juventus O Milán En el futuro Fue la pregunta que hicieron Y dice que son todos Grandes clubes Pero si tendría que llegar Una llamada De un gran club Pues obviamente Sería complicado De rechazar En cuanto a Cómo me Pues llevo Con Ibrahimovic Pues bueno En el París Hemos tenido Hemos tenido Una gran amistad Una amistad De verdad Hay mucha Pues bueno Digamos que eso Lo comenta Su abogado Que hay una buena amistad Entre ellos Y que respeto Y también hasta Se parecen en varias cosas Así que bueno Realmente que son Pues a lo mejor Típicas cosas Que para mí Hacen los agentes Los representantes Y es tirar pues Un poco de palabras lindas A todos los interesados En una persona Para que también Se haga pues La típica puja Y se aumenten Los precios En comisiones Y todo esto Y bueno Veremos Llegamos Seguramente Es uno de los principales Si no el principal Como muchos dicen Candidatos para ser Técnico del Milan Vamos con un poquito De humito Así un poco random Y es que Luka Bianchini Informa de que Sesco, Jiménez Jonathan Davis Lacroix Y Adabar Y Ollo Serían los que Podrían iniciar bien En este verano Los oficiales que miran a día Y bueno Veremos Veremos Hay varios nombres ahí Dando vuelta A muchos que ya se han rumoreado Y pues bueno Seguramente va a ser un verano Muy largo Y con mucho movimiento De aquí para allá También tenemos algo De Bill Y es que forma En medio alemán Que Antonio Conte Pues ha escogido A su nuevo equipo Y al parecer va a ser Quiere pues Entrenar al Bayern de Múnich También con la pinta Que parece que Pues al Bayern Tuchel Y pues bueno Yo creo que a ver Tiene toda la pinta Que puede ser posible También es muy equipo Conte El Bayern Pero bueno Esto obviamente No se está confirmando todavía También vi hace rato Justamente antes del video Que ahora Xavi Lanzos Quiere ir para el Bayern Por lo cual Veremos gente Obviamente va a ser Mucho movimiento De entrenadores Y que Conte es el más complicado Pero bueno Veremos Yo espero que llegue el mejor Y que nos dé Los mejores resultados Posibles Que podamos tener También fichajes.net Informa que Manchester City Estaría interesado En fichar A Rafael Leao Y está listo para hacer Una oferta de 100 millones Ya que también pues Lo que más o menos Cree que pueden pagar por él Y bueno Veremos gente Yo estoy contento Es que si esto es real Se meta la puja Al final Por el Leao Si es que se va a ir Al final O si lo decía Hacia el Milan Porque pues así Se pone el precio Más alto posible Ya que pues Si lo vamos a vender Que sea por una millonada O si no que se quede Ya que si no No tiene sentido Dejar ir un jugador Con el cartel El que tiene Rafael Leao Y también tenemos un dato Giroud tiene ya 12 goles Y 8 asistencias En la serie A Contribución Cada 81 minutos En partidos Y bueno La verdad que Muy contento Por este rendimiento De Giroud Y está llegando Y que a su prime De su carrera Con la edad que tiene Es aún sin sentido Pero bueno Esperemos que siga así Y la verdad que Pues si él no se quiere ir Yo creo que se debería Quedar en el Milan Al menos un año más O hasta que siga rendiendo Ya que no hay muchas excusas Para decir Que se vaya Un tipo que está haciendo Lo que está haciendo él En la temporada actual Y vamos con un saludo señores Un saludo para El señor Rosanero Playero Para Daniel Rubio Para Salvador Siracusa Para Oscar Y para William Luis Un saludo para todos ustedes Y si quieres como Se me salió aquí en el canal Seguen en mi Instagram Que es Vivo York Y bueno gente Nos veremos mañana Creo que mañana Estaré otra vez en directo Para reaccionar Al Milan Contra Renz Ya que Bueno Es un pacto importante Yo también creo que Si va todo bien Y si pasamos Que se sorteó El día lunes Como siempre es Y bueno Veremos Veremos como se da todo Como siempre atento el canal Y nos vemos aquí señores En un nuevo video Papuchos En Pipo York Yo como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York